Sebe Brau, que traducido significa la fábrica de cerveza de Sebe, es una cerveza elaborada de manera artesanal en Villanueva de la Serena. Su productor, José Severiano Fernández de la Cruz, decidió hace dos años convertir su hobby en su profesión y pasar de elaborar su receta de cerveza en casa a montar su propia cervecera y empezar a comercializarla. En una nave en la calle Hernán Cortés, Sebe, como le conocen en este mundo, ha montado su cervecera. Con material diseñado por él mismo, elabora de manera artesanal una cerveza que se caracteriza por hacerse con productos de calidad y con fuego directo, lo que le da un toque caramelizado. Y ahí en ese recipiente, malta y agua caliente, se mezcla y es donde te digo que se produce esa transformación del almidón en azúcar, que va a ser la base y la comida de las levaduras, las que van a hacer la cerveza. Una vez transformado el almidón en azúcar, ya tenemos un mosto mezclado con bagazo, con cascarilla, con todo eso. Eso se pasa a este recipiente y este recipiente, que es un filtro, retiene toda la cascarilla, que luego va a servir de alimento para el ganado, porque lo retira un ganadero para sus ovejas, y el mosto ya transparente pasa de nuevo a la olla de cocción. Sebe elabora dos tipos de cerveza, una que ha denominado Castúa Paleale y una Pilsen que venden barril y que en breve comenzará a embotellar. Bueno, aparte de las que ya te he comentado, de que son malta 100% y lúpulo natural, que no es extracto de lúpulo, la fermentación también la cuido, la hago a temperatura controlada, le doy el tiempo que necesita para terminar la cerveza, sin meterle prisa a la levadura, sin filtrar, sin hacer ningún tipo de proceso agresivo a la cerveza, para obtener el sabor más puro posible. Esa es una de las características principales de las cervezas artesanas bien elaboradas. ¿Y de grado, alcohol, color? La graduación es una graduación media, de una cerveza media. Esta en concreto tiene 5 grados. Y tengo dos cervezas ahora mismo, una cerveza que tiene un color ámbar oscuro, que es la Castúa Paleale, y esta que saldrá en octubre en botella, que va a tener un color rubio dorado, rubio dorado intenso, con un poquito más color de lo normal. Ya tengo una cerveza en botella, que es la Castúa Paleale, una pilsen, que la tengo solo en barril, y que ahora esa receta de la pilsen la he adaptado a botella, para embotellarla en octubre, y que saldrá también en botella. El alcalde, Miguel Ángel Gallardo, ha visitado la fábrica de cerveza de Seve, en la que ha podido conocer de cerca todo el proceso de elaboración. Gallardo ha señalado que es un orgullo y una satisfacción contar en Villanueva de la Serena con este tipo de empresa, que está seguro será un éxito. Sí, además de novedosa, yo creo que es una gran oportunidad en un momento de dificultades como el que vivimos, el autoempleo y, fundamentalmente, el emprendimiento. Yo creo que, después de ver estas magníficas instalaciones, uno se da cuenta que en Villanueva se hacen cosas muy importantes y que es necesario darlas a conocer y, sobre todo, consumirlas. Y, desde luego, desde el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, ya se lo comentaba a Seve, vamos a ayudar en lo que esté en nuestra mano para que esta cerveza, que además de ser de Villanueva de la Serena, es exquisita, tenga un nombre y, fundamentalmente, tenga una buena comercialización, que es lo que está él trabajando. Y en lo que podamos echar una mano, yo creo que es obligación de las instituciones, hacerlo. Y más cuando uno siente el orgullo de que en su ciudad se elabore una cerveza, además una cerveza artesana y tan rica como la que he tenido la oportunidad de probar. Y yo no, le decía, yo no soy una persona cervecera, pero cuando hay algo, cuando hay un producto que se diferencia de los demás por su exquisitez, entonces uno se da cuenta que hay diferencia entre aquello que nos venden en serie y aquello que se hace de forma artesanal. Y ahora lo importante es que haya mucha suerte, que yo le deseo toda la suerte del mundo para que esta iniciativa que empezó fruto de un hobby se convierta en un verdadero nicho de empleo que ahora es de autoempleo, pero que yo estoy convencido que no pasará mucho tiempo cuando pueda generarse verdadero empleo en torno a lo que era inicialmente un autoempleo, no una microempresa. Y yo como alcalde reitero satisfacción y orgullo de que aquí haya una cervecera artesana y que además esa cervecera artesana produzca una cerveza tan rica. Y hoy que hemos tenido la oportunidad de conocer en profundidad el proceso, la elaboración y cuáles son los productos que se utilizan, uno se da cuenta de dónde está la diferencia de la calidad y la calidad y la diferencia en la calidad está claramente en los productos que se utilizan y cuando son de máxima calidad pues sale una cerveza como se ve Brown que está riquísima y que yo invito desde aquí a todos los villanovenses no solamente a probarla sino a hacerse firmes defensores de la misma.